¡Suscríbete! 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 Dos 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Otro más aquí, un 35 Dos ¿Dónde 35? Cuatro 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 ¿Dónde 30? ¡Gracias! ¡Gracias! En el primero Allá en el punto Aquí está A ver los apuntantes Los vamos pegando ahí ¿Llegamos a la recta? No, ahí donde está Vamos haciendo de 4 4 allá y así Haciendo filitas ¡Gracias! 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 ahí en lado un saludo este es el primero ¡Suscríbete! 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 Gracias.